The Science of Where que me pareció importante si podía venir a contarlo porque explica muy bien una cosa y es, está claro que el hacer un análisis del potencial solar de los tejados de las casas y de las empresas a la hora de decidir si poner paneles y aprovechar la generación solar eso es GIS del libro el algoritmo que lleva todo esto, cualquiera utilizaría un GIS para esto, pero reutilizar esa capacidad para pasar a la acción tomar decisiones y movilizar una fuerza de comercial de forma ordenada para obtener con el mínimo esfuerzo, el máximo rédito yo creo que es lo que hace que el GIS realmente cobre un valor interesante dentro de una corporación como Redexis no creo que me haya equivocado entonces yo creo que os lo cuenten y sobre todo que vais a enseñar algo en vivo también Gracias a vosotros Bueno, Juan ha contado mucho de hecho de cómo queríamos empezar dentro de ese perímetro que os ha puesto Juan, queríamos poneros un poco más en contexto. ¿Qué es Redexis? Pues Redexis es una compañía de infraestructuras energéticas, como he dicho, que en su estrategia de diversificación buscaba entrar en nuevos negocios con el objetivo pues al final de conseguir tener una diferenciación y de conseguir una estrategia de crecimiento que nos diera pues eso que nos permitiría ser más sostenibles a medio y largo plazo tenemos presencia está por ahí en 11 comunidades autónomas 32 provincias más de 500 municipios y si tenemos que quedarnos con una cifra pues Redexis distribuye más o menos el 10% del gas natural que se distribuye en este país Si queremos meternos más en cifras de empleo e de inversión pues Redexis da empleo a unos 3.000 empleos directos e indirectos y por poner en cifras pues el año 2018 tuvimos 170 millones de vida y nuestro plan de inversiones a 10 años es de 1.300 millones tanto en desarrollo de infraestructuras como en desarrollar otros nuevos negocios y en este contexto pues queríamos explicar por qué Redexis ha decidido meterse en un negocio de comercialización de fotovoltaica ya os he contado que es por una estrategia de crecimiento y diversificación y porque queríamos validar una serie de hipótesis la primera de las hipótesis era que éramos capaces de ofrecer una solución personalizada a los clientes la comercialización de instalaciones fotovoltaicas siendo un producto nuevo hay mucho desconocimiento y es vital hacer que la gente entienda que esa solución es la suya no es una solución genérica sino que estamos desarrollando la solución perfecta la instalación perfecta y la que optimiza pues al final el recurso que tiene cada uno en su tejado para eso es fundamental tener un configurador el configurador es diferencial y es una de las hipótesis que teníamos que validar y que queríamos desarrollar el canal es otra de las hipótesis nosotros hemos elegido un canal door to door que es un de vendedores a puerta fría que como sabéis es un canal que es muy caro de mantener y que si no tiene resultados pues al final hace insostenible los negocios la manera que teníamos de validar eso es teniendo un control una capacidad de controlar la actividad de ese canal door to door para llevarlo a ratios que fueran rentables la planificación y el seguimiento de esa actividad es otra de las cosas que queríamos gestionar con la solución que hemos desarrollado es necesario también porque como os comentaba el producto es un producto nuevo y al meterlo en el mercado hay mucho desconocimiento es fundamental tener la confianza del cliente en Redexis y en su solución por lo cual la robustez de esa solución y la capacidad que tuviera de ofrecer una solución que verdaderamente acertara en cual es el óptimo de ese cliente pues es muy importante y por último la última hipótesis que necesitábamos validar era que con una metodología Lean íbamos a ser capaces de hacer un análisis y un seguimiento de ese proyecto que pudiera permitirnos en los cortos plazos de tiempo que teníamos pues lanzar una solución al mercado y pilotarla para ver si efectivamente funcionaba entonces dentro de ese marco de hipótesis nosotros acudimos a nuestros socios tecnológicos de Solusoft para que nos propusieran una solución y ahora entraremos a comentar cómo ha sido esa solución bueno Alejandro ha sido tremendamente rápido le he presionado tanto con el tiempo que estoy de acuerdo contigo por eso también yo voy a ir rápido bueno al final la solución trata de abordar los principales problemas que Alejandro ha estado comentando entonces básicamente cuál es el flujo de trabajo yo tengo que realizar un trabajo en mi oficina antes de lanzar a los comerciales a la calle porque acabamos de decir que lanzar comerciales a la calle es muy caro y de esa manera tenemos un objetivo muy concreto que es que hay que intentar averiguar dónde hay una mayor potencial de conversión de contrato dónde es mayor la propensión a contratar ¿vale? entonces ¿cómo averigüe eso? bueno pues haciendo una precualificación de los tejados ¿de acuerdo? si sabemos cuáles son las características de los tejados ¿no? y lo podemos analizar podemos saber dónde están aquellas viviendas que les está pegando el sol pero bien fuerte ¿no? y obviar las viviendas donde no hay el grado de insolación adecuado ¿vale? para que la instalación sea rentable ¿de acuerdo? es un primer paso y el segundo paso es generar lotes con esas viviendas queremos dirigir a la fuerza de ventas no vas a darle a un comercial basurilla y a otro que genere contratos y contratos como si aquello fuera tremendamente sencillo una vez que hemos generado esos lotes que es el plan de trabajo que tienen los comerciales que están en la calle pues pasamos a campo ¿vale? ¿y qué es lo que ocurre? pues que nuestro comercial lleva un tablet ¿está logueado? pues mira vamos a aprovecharse lo paso para que lo vaya enganchando el comercial lleva un tablet ¿no? entonces en ese tablet hay una de las cosas que ocurren y es que toda la información que yo he preparado en la oficina ya está disponible para el comercial ¿de acuerdo? con lo cual el comercial es verdad que va a acudir a puerta fría pero la puerta ya no está tan fría ¿vale? porque tiene cierta información sobre el grado de insolación cuál es la propensión a contratar de esa vivienda un estimado del consumo ¿no? etcétera etcétera tiene conocimiento de la vivienda a la que está llamando además como es su herramienta de trabajo diario y es por eso por lo que hemos tenido que cuidar tantísimo el interfaz de usuario ¿no? como es su herramienta de trabajo diario se convierte en un sensor y eso nos permite recoger un montonazo de datos que a su vez nos permiten conocer el negocio y finalmente pues como eso está recogiendo en tiempo real y pasan los días y los días y los días pues obviamente llega un momento en el que podemos recoger toda esa información y analizarla ¿no? entonces básicamente ese va a ser el flujo de trabajo que ahora os va a enseñar Manuel Hola a todos Hola Bueno lo que voy a presentar es el flujo de información y los tratamientos que se han seguido para poder realizar este proyecto los datos que se han utilizado principalmente han sido los datos de catastro y LIDAR mediante LIDAR se obtenían las variables físicas para catalogar para caracterizar los tejados y desde catastro se identifican las viviendas unifamiliares y lo que realmente son las construcciones que son tejados ¿de acuerdo? esto que estamos viendo es la información de catastro vemos una capa en un azul clarito que son las parcelas de catastro los cuales seleccionamos y obtuvimos únicamente las que son viviendas unifamiliares que están en un azul un poquito más oscuro y luego seleccionamos los que son los tejados eliminamos otro tipo de construcciones como pueden ser ventanales piscinas y demás estos son los datos al final que queremos enriquecer con información del terreno esto se deja en ese momento de lado y se empieza a trabajar con información LIDAR ¿de acuerdo? mediante la información LIDAR lo que se obtiene al final son distintos modelos digitales como son en este caso la orientación aquí vemos representado en verde los tejados bueno en este caso las orientaciones que dan cara al sur ¿de acuerdo? y en rojo los que dan cara al norte en este caso el sur es una mejor orientación para poner los paneles porque obtienes un mayor rendimiento otras de las variables que son interesantes para caracterizar los tejados pues en este caso es la pendiente ¿de acuerdo? y otra de las modelos digitales que se obtuvo fue el de Sopras además también se obtuvieron y se enriquecieron los datos con información de la irradiación de la zona que fue distinta de otras fuentes en este punto teníamos clasificados de forma geométrica por un lado lo que son los tejados que queríamos atacar que son los tejados unifamiliares y por otro lado teníamos las características del terreno las variables físicas en ese momento lo que hicimos fue sobre los datos de catastro introducir todas esas variables generando unas macro tablas a partir de las cuales empezaron a realizar una serie de selecciones y se fue filtrando esa información ahora mismo lo que estamos viendo es la anterior capa de catastro pero en amarillo en este caso se han seleccionado aquellas que tenían las condiciones mínimas para que instalar un panel solar fuese viable y realmente la propensión a contratar fuese medianamente alta a partir de ahí con esos datos que se habían generado y con otros datos de negocio se realizó un score ese score nos indica un poquito lo que viene siendo la propensión a contratar en este caso están representados en verdes aquellas construcciones que tienen un tejado cuyas características ofrecen un mejor rendimiento a la hora de instalar paneles sonales y en rojo pues otros tejados que no tienen esas características con todo este conjunto de datos lo que se generó fueron los lotes se lotificó intentando generar lotes equipotentes para no dar a un comercial pues un lote que fuese mucho mejor que otro no queremos pues crear ese tipo de diferencias en los comerciales y toda esta información al final lo que se hizo fue pues guardarlo en una base de datos que se pudiera acceder desde remoto y para que los para que los usuarios para que en este caso los comerciales pues pudieran acceder a su información vamos a mientras lo carga Manuel eh imaginad la diferencia de ir siendo un comercial a puerta fría a ir paseando por la calle simplemente tocando puertas intentando ver si la gente tiene interés pero sin saber muy bien que le vas a poder ofrecer de ofrecerle ya directamente eh un estudio casi personalizado en el que sabes si para ese cliente en concreto ese chalet y no el vecino eh tiene potencial de hacer esa instalación y como de rentable va a ser pues es muy distinto sobre todo desde para animar al propio comercial que va con una mentalidad totalmente distinta como para mejorar el éxito comercial y optimizarlo ¿no? a ver si se puede ver la tablet vale ahora lo que vamos a ver es la interfaz de la aplicación esta es la interfaz que vería el usuario el comercial ¿de acuerdo? un comercial tiene asignado una cantidad de lotes en este caso tenemos estamos en la cuenta de un comercial que tiene asignado unos lotes y cada uno de los lotes pues tiene una serie de viviendas vamos a simular que somos el comercial y vamos a ir a esta casa lo primero que le aparece al comercial es esa caracterización ¿de acuerdo? tiene el número de tejados orientación pues lo que hemos estado hablando vamos a simular que tocamos en la puerta y que nos abre lo que nos aparece ahora es una serie de preguntas que habría que realizar en este caso al cliente al posible cliente donde podremos por ejemplo introducir datos de facturas para poder hacer una configuración más óptima más detallada y si no se dispone si no se dispone de ella pues bueno se puede introducir un gasto estimado al final con la información del terreno por así decirlo que podría haber sido modificada por el comercial si viese por ejemplo que la orientación era la adecuada la podía haber modificado en los pasos anteriores lo que se realiza es una optimización ¿de acuerdo? dependiendo del espacio que tenga la construcción dependiendo de la orientación te va a generar por ejemplo un número de paneles óptimo y en base a eso lo que se va a intentar generar es un ahorro mayor ¿de acuerdo? esto es lo que se iría viendo todo esto lo podría ver el cliente y al final se podría ver el resumen en un PDF ¿de acuerdo? donde podría haber todas las estadísticas que hemos estado viendo así como los datos de la instalación y de esta forma cubriríamos el ciclo comercial como acabáis de ver al final haciendo el resumen tenemos todos los datos físicos de un tejado para eliminar aquellos tejados que sabemos que no van a contratar energía solar se aplican otra serie de reglas de negocio para saber exactamente cuáles son los interesantes y dirigimos la fuerza comercial con una herramienta que permite generar un diálogo con el cliente es una herramienta que asiste al comercial en esa labor y que a la vez está reforzando la imagen de marca de Redexis entonces con ese trabajo diario pues al final tendríamos toda la parte de análisis de información que esa no la vamos a enseñar eso tendríamos que matarla efectivamente a todos y no está bien y el diálogo que es lo que comentaba Sergio es un diálogo finalista en el que en la primera conversación con el cliente si el cliente quiere ya le podemos dar entregar una oferta que es lo que os he enseñado a manos desde la tablet un PDF se genera y se le puede enviar por correo eso cambia radicalmente la manera de funcionar la manera de trabajar no podemos contar cifras pero sí que podemos hablar un poco de los éxitos y los aprendizajes que hemos obtenido en este proyecto los éxitos es que usando esa metodología Lean esa metodología Lean y esa metodología Scrum pues hemos conseguido tener un MVP en fecha del producto teníamos solo 3 meses para desarrollarlo y hemos conseguido llegar a tenerlo evidentemente algunas cosas han salido otras han entrado pero ha sido un éxito en ese aspecto hemos validado las hipótesis que os poníamos al principio y somos capaces de entender cómo el canal puede funcionar puede no funcionar qué éxito tiene cómo de bien es para él y qué valor le aporta al canal no solo al cliente sino también al canal el ir con esta herramienta en la mano y hemos obtenido un conocimiento de negocio que de otra manera no hubiéramos tenido al final el comercial va con una tablet que es un sensor es una suerte de sensor que capta desde cómo él se va moviendo cómo tiene capacidades comerciales qué éxito tiene y el feedback del cliente si tiene reglas que en una zona ha funcionado muy bien en otra zona no ha funcionado por qué puede ser y nos permite luego tener toda esa información para analizarla y ver por dónde podemos ir con el negocio y el aprendizaje más allá del éxito el aprendizaje para nosotros también ha sido un poco más cualitativo y es la diferencia entre contar con un desarrollador de soluciones o contar con un socio tecnológico para nosotros Solusoft es un socio tecnológico que no simplemente desarrolla lo que nosotros le pedimos sino que se involucra y es capaz de tener un conocimiento del negocio complementario al nuestro nos da otras visiones además es capaz de ayudarnos con la gestión del proyecto y llevarlo junto con nosotros y acompañarnos en ese camino y además que conoce profundamente la tecnología que nosotros no tenemos esas capacidades en Redexis dentro de la empresa entonces para nosotros eso nos ha permitido no desarrollar una solución sino establecer una base tecnológica que nos permita crecer adelante en el negocio y de hecho eso es lo que estamos haciendo los siguientes pasos para nosotros es que en 2020 es el año del despliegue del negocio fotovoltaico dentro de Redexis vamos a lanzar todo esto ya con todo el fuego que requiere vamos a intentar cumplir los objetivos que nos ha puesto el consejo para poder llegar a esa diversificación que os contaba al principio y en 2020 pues nuestro objetivo al final no por no poner en cifras pero nuestra intención es obtener un 15 un 20% de la cuota del mercado de todas las instalaciones fotovoltaicas que se desplieguen en este país y todo eso lo estamos consiguiendo gracias a la base tecnológica a la plataforma que hemos desarrollado junto con ellos y no mucho más si tenéis alguna pregunta ¿una cuestión? ¿Dinos? Muchas gracias ¿Usan también datos de la capacidad de la red eléctrica en esto? ¿Para ver si hay capacidad donde quieren instalar solar? Pues no aún pero sí que estamos dentro de la fase de expansión que estamos haciendo de esta solución que al final estaba propuesta para cumplir un objetivo concreto que es el de pilotaje y comprensión dentro del plan de despliegue tenemos intención de incorporar un montón de fuentes públicas y de fuentes que nos va a permitir afinar más pues desde fuentes del consumo renta que el INE empezaba a publicar hace no mucho información de renta a nivel más capilar pues vamos a intentar ir desarrollando todo esto dentro de un modelo que no ya solo sea un modelo puramente del cálculo sino que nos permita meter pues inteligencia artificial o cosas así y nos permita como dices tú con la capacidad de red eléctrica así ahí en una zona pues descartar oye pues en esta zona no se puede hacer instalaciones ni pequeñas ni medianas ni grandes pero sí es uno de los objetivos que tenemos La pregunta es ¿estáis también dentro de ese target de clientes ¿estáis también analizando la posibilidad de atacar a prosumidores con todo el tema del excedente de capacidad volver a inyectarlo? Sí, de hecho estas soluciones para chalets unifamiliares que al final con la nueva regulación se permite la compensación de excedentes simplificada que se llama que es que te paguen por la energía que generas y no consumes y dentro de los cálculos que se generan con la tablet ya valorizamos esto aunque la regulación todavía no esté 100% lanzada y afectada pero sí que nosotros hacemos una valorización de cuánto sería lo que se pagaría a esta persona por el vertido y lo metemos dentro de su cálculo económico además que incorporamos información de subvenciones bonificaciones que también es un punto muy importante para la toma de decisión del cliente final ¿no? Perdón ¿la marca de los paneles? Pues es una de esas cosas que pues a ver realmente trabajamos con un amánico de proveedores ¿no? nosotros tenemos varios desde varios distribuidores de material y varios fabricantes que nos permiten en cada momento escoger el panel óptimo para cada persona realmente no hay mucha diferencia entre los paneles es mucho más la diferencia que hay en el inversor el inversor es el aparato que hay en una instalación que transforma la corriente continua que genera los paneles a corriente alterna que es la que puedes usar en tu casa ¿no? Ahí esa es la pieza más clave el cerebro de la instalación es ese inversor y ahí sí que tenemos varias alternativas que depende de la necesidad que tenga cada cliente usamos uno u otro en cuanto a paneles al final tenemos dos o tres marcas que son las que utilizamos por criterios de stock de precio y no hay muchísima diferenciación trabajamos con Trina Solar con Jingli hemos llegado a plantear LG LG es como la la marca súper diferencial porque es cara pero tiene tecnologías muy distintas que permiten optimizar más pero no a todo el mundo le viene bien ¿instalación de baterías? también ofrecíamos inicialmente instalación de baterías con la compensación de excedentes la verdad es que los números para un cliente residencial de la instalación de baterías no tienen demasiado sentido puede ser que alguien las necesite o las quiera pues desde para aislarse directamente de la red o cosas así pero en general la instalación de baterías pese a que nosotros la ofrecemos y la tenemos dentro de nuestra solución no es algo que la gente nos esté cogiendo pues sí es uno de nuestros planes eso ya estamos mirando más a medio y largo plazo y efectivamente sí de hecho no entrar mucho en detalle pero en 2020 una de las cosas que estamos haciendo es abrir nuestro abanico de canal no solo vamos a vender esto a través de vendedores a puerta fría sino que vamos a hacer una estrategia de marca nativa digital en la que vamos a entrar mucho más en esos en esos mundos una de las cosas que queremos explorar porque todavía no está muy claro cómo va a poder ser es esta parte de economía colaborativa donde a lo mejor se puedan hacer que uno genere y le ceda energía generada al vecino o a su primo que vive a 500 kilómetros todo eso es una cosa que hay que entender cómo está el mercado y qué acogida va a tener para decidir si vamos por esa por esa vía de desarrollar una solución en ese sentido y también habrá que ver cómo el marco regulatorio nos lo va favoreciendo o limitando que en el pasado hemos visto cómo solía haber más limitación que favorecerlo si nadie tiene más estarás por aquí todavía un rato ¿no? sí muchísimas gracias Alejandro gracias a vosotros The Science of Aware Gracias por ver el video.